A ver, típico nivel de Hardcores. A ver, ¿cuál es el que desbloqueé? Uy, acá no hay nadie desbloqueado. Uy, ¿qué? El del medio creo que es el desbloqueado. Ah, el 10, ¿no? Nivel no superado. ¿Qué maricón? Dice que a él le gustas tú. ¿Qué maricón? Empieza con la maricona, estos huevones. ¿Qué maricón? ¿Se va el Kaiser? Ahora sí me voy, alisté mis cosas para trabajar. Oh, el Kaiser. Ah, el lunes. Suerte, Kaiser, que te vaya muy bien, causita. El Kaiser PC. Si es el nivel que estoy pensando, te va a costar. Y el siguiente te va a costar más. Si es el que estoy pensando. A ver, algo salió bala de cañón. Ahí cuando comienza, te digo, eso es el que estoy pensando. A ver, este es el que tú dices. Está de noche, mira. Observa esta torreta atentamente. Si te ve, dispara sobre ti. Sí, 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 sé que es el que te digo, ¿qué es muy tranca? Creo que yo no me estanqué de niño, man. Ay, ya me estás asustando. No me acuerdo años que no juega esta boda, pero creo que sí. En el castillo está él. Pero acá lo lograremos. No te preocupes. Acá somos... Acá hay miles de mentes. ¿Qué es esto? Mira. Encontré algo como un tamborcito. Este es miel. Ah, es miel. Un tarro, un tarro, ¿no? Porque ahí están las abejas, al atrás de Sam. Oh, mira, puedo disparar el cañón. Buuuum. Iligante. ¿A dónde le tengo que disparar? Esta vaina, esta vaina, si ya me asustaste, esta vaina va a estar bien tranca. Maté un ovejo. O maté una oveja Tienes que mover esa sábina Mira, le di a las... ¿Cómo se llama? A las abejas Algo que mate un negrito Brandon P. Bueno, yo me despido y ya me ganó el sueño Oh sí, que le pase buenas noches ¿El cañón tiene rueditas o me parece...? No, lo que se mueve son los... Hay como unos tubitos para que hagan como un camino Entra en el tubito y sale para el otro lado Como este de acá Ah, ya entendía Este de acá hace que... Tengo que empujar ¡Hala! Me metieron una... Y doblada Ajá, acá recién sabe si esos tubitos Tienen que hacer un caminito Miércoles, esta vaina va a estar bien pendeivisa No, y ese no es lo pendejo Lo pendejo viene después Mmm, a ver Ah, eso que tranca Vamos a intentarlo ya Si veo que nos pudrimos Mañana lo avanzamos y lo tratamos de hacer O de repente Alguien en los comentarios Tengo la IC porque yo no tenía ahí mi coach para que me ayude Y nunca supe qué hacer Pero ahí sí te voy a decir qué tiene que hacer Es un poco jodido agarrar la práctica Pero sí se puede A ver Ahí tienes que entrar pero con la oveja Le vas a comprar un botón y todo Miércoles Algo me dio una señal ¿Cómo se llama esa vaina? Las abejas A ver, acá hay una de esto de acá Creo que tienes que golpear ese panal Para la... A ver, mira Para que lo jodan al Sam Y te puedas llevarlo Atención Abejas nerviosas Reúnelas en la misma colmena Detrás del perro ovejero Sam Para calmarlas Y ahí te va a dejar Miércoles Pero para eso usa tu miel Pero lo puedes dejar detrás de... Vas detrás de él y dejas la miel ahí Y de ahí golpeas esa colmena y se van a ir Tengo que ser rápido con estos payasasos Es que ir detrás del perrito Con la miel la dejas ahí Ah, ya entendí Puedo saltar por este lado Y él ya no me va a disparar ¡Hala! Hasta estando arriba me dispara Ah, sí Ahí se avanza un poquito y se corre Se avanza y se corre Se avanza y se corre Avanza Quédate ahí A ver, ¿qué hay por acá? Acá hay otro botón Pero no puedo entrar acá Está cerrado Ok Pero si estoy en las piedras Qué odiosos Cranea, 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 cranea Qué odiosos ver esta parte Pero mira Este... Mire de dónde va a salir la bala Y ve de ahí en el camino Pues ves que va a ir de frente Tienes que jalar ese de allá para adelante Y el que está atrás Para que vaya O sea, ¿me entiendes? Tratar de ir haciendo el camino de la bala Lo bueno que se queda ahí, ¿no? Ajá Ese va ahí Porque el de arriba El de arriba Va la bala, choca ahí Y va para abajo Y sigue de frente Tienes que seguir el camino Ok, este va a la colmena Ok Y este de acá A ver Quiero una idea Pero primero tienes que poner la miel Del perrito de atrás Creo Ay, buena idea Yo estaba que me concentraba En esta linea de acá A ver Ahora sí De ahí tiene Te das cuenta Para que vaya de frente De la bala Tienes que subir el del otro Sí Ay, él mira Hasta muy detrás No Ovejitas de miércoles Ya tengo que dispararle A las ovejas de ahí Porque me van a atacar Primero Con la bala Con la bala La bala creo que es Bala Bala Le meto yo a los fighter No, creo que te siguieron Porque tenías la miel En la mano ¿Tú crees? Sí A ver Encima hay que empujar Hay que abrir una puerta Todavía tiene ahí Que odiosos Esa me hizo muy bien jodidita Más el final Te vas a quedar Ok, ok, ok Ya estoy viendo Tienes que tener paciencia Exacto Esa es la clave De este juego La paciencia Si no tienes paciencia Vas a tirar tu control Y jugar a esta cosa Lo bueno que Si pudo pasar El show de colosos Con un mando roto Ya Puedo pasar Puedo pasar a este Es paciencia No me lo tengo que desesperar Aunque puedo ir por detrás De ellos A ver Creo yo Si se puede ir por detrás No, igual me atacan ¿Ves? Igual me atacan Las ovejitas Actual con la Ah, ya Sí, sí me atacan Las ovejitas Ya con eso Ya lo descubrimos Entonces trata de golpear Las colmenas Hasta que se vayan A donde está detrás Lo que pasa es que Necesito el ¿Cómo se llama? Es el camino con el cañón Con el cañón Es Ok Ok Tengo que empujar Este cañoncito De acá A ver Toca, toca, toca Empuja Eeeh A que puedo empujar Desde arriba Más tranquilo Creo yo A ver Desde este Ponlo al medio Desde este lado Es mejor A ver Quiero ver Hasta donde se mueve Muy bien Ahora sí Espero que ahora sí Este todo bien Pum Y qué hiciste hoy día ¿Qué Cuenta? Yo hoy día Nada Me levanté Y Me chambean un rato Y Me volvió a dormir Y cuando me levanté Estaba sin stream Ahí está Sí, ese era ahí Tienes que tirar La bala Creo que ahorita Para que se vaya A la colmena del medio Creo Ahora está En la última colmena Ya Sí Sí Como acá está atrasada No puedo voltear esto ¿No? No se ¿No lo joden al San? ¿Todavía? No No O sea Lo que yo ya Ah, ya Ya me acordé Tienes que poner La 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 miel En ese trampolín Y tirar No me acuerdo Que tienes que tirar Creo que hay una piedra Acerca ¿Te acuerdas? Hay un trampolín Ahí Para que la miel Quede detrás del San Y lo jodan Ok Al menos Puedo esconderme Con estas piedritas Acá Ya Y esta vaina Lo que tengo que hacer Ahora Es regresarlo No más A ver Al frente del San Hay un trampolín ¿No has visto? ¿En frente de San? Sí Ahí se pone La miel Tienes que tirarte tú Y le va a caer al San Ok Vamos a ver Te rompe el coco Esto, ¿no? Sí Por eso mi amigo Me decía Juega Hace años No, juega Esto Yo estaba pasando Me acuerdo El de En esa época Yo era full Resident Me encantaban Los juegos de terror Alone in the dark El ¿Cómo se llama? Este No sé Yo sentía que De niño Resident Me daba más miedo Que ahora Me cagaba De miedo Ese Resident Que Que no te mueves Solo mueves la pistola No recuerdo ¿Cómo se llama? ¿El de la P1? Sí Survivor Ajá Ese Resident Verga Porque tenía como Pequeños streamers Y ya Piala, ¿no? Esa a mí me gustó Ya, ya acomodamos Hasta acá No, ahora tienes Que tirarle la miel Al perrito Típico O sea, pero en el dibujo Un KRC Y cuando sale el otro Hay uno que cuando Hacen cambio ¿Cuál? Cambio de De turno No me acuerdo Eso A ver Y sale el otro Y le pega O sea, cuando cambian De Sammy Y de Y del Ahí está Ajá No se pone la miel Te suelta la piedra Y te lo pide Ya está O sea, tengo que Volver ahora A volver a mover Los Cañones, ¿sí o no? Ya, pero Atacar recién está Quiero ver el cinemático Ajá Tienes que Tengo que volver a mover Para que Se muevan de su colmena Y lo empiecen a joder No, pero Ahora tengo que mover El otro Espérate Tengo que mover Mover estos de acá A ver Es el de acá Los otros lados, ¿no? El de arriba Es Ya Quiero ver Cómo es Esta vaina A ver Falta dispararle A la otra ¿Cómo se llama? A la otra colmena Sí ¿Y cuándo continúa Don King Kong 3? Hay que como Mi amigo Está ahorita En... Está meando Claro, está que Saca su... Va a sacar su... ¿Cómo se dice? Su... Tesis Está haciendo su tesis Para su cartón Ah, chmucho Ha de estar más ocupado Ahora ¿Cómo hago para que dispare Hacia acá? Esa es la vaina A ver Esto no lo puedo empujar más ¿O sí? Ah, sí lo puedo empujar más Qué bruto Póngale cero Y este es por acá Y este es por acá Bueno, ya está ahí Pero faltaría ¿Cómo hago esta parte? No creo que sea con la oveja Ah, a ver Ah, a ver Vamos a intentar Ah, pues con el cañoncito Que está abajo Lo presiona el botón ¿Cuál cañoncito? Ah, hay un cañón Que está De las piedras De las dos piedras En el medio De las dos piedras Ah, ya Ya te entendí ¿Cuál? Este cañón No, pero No hay cañón, mira No, 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 no No, no, no Donde estabas Donde estabas Donde está el botón Que tienes que presionar Ya Ese que estás moviendo Que está haciendo ese recorrido Empújalo hasta que esté en el botón Ah, claro Buena idea Ni lo pasas Ni lo regresas Tu sía Si no Esta parte era Lo que tú decías Que era cañón O sea, trancacerla No, hay otra Más tranca ¿De esta misma? Si Ya me estás asustando Aún no llegas A la parte Que me quede Toda mi infancia Destruida Por esa parte ¿Por esta parte? Típicas partes Eso de los cañones No, la de más Ahí se va Reina Chao, Reina Cuando abra la puerta Tú dirás Ajá Que te vas a encontrar Cuando abra la puerta Yes Descansa Ok Que pase buena noche Reina Tiene también Que hacer sus deberes Que descanse Lavar a mano Oh, su noche Mi respeto Tiene para comprarse Una Alienware Y no tiene para una lavadora No jodas Mi respeto Lavar a mano Si Está juzgado Bueno, antes Las viejitas Cómo lavaban a mano Y la ropa De toda tu familia Así es Ahora sí Ahora sí Esta sí A veces Es todo Tranquilidad Hay gente que Le gusta Joder Nomás Cada vez que hay gente Mala Siempre le sale Todo mal Nunca le sale Como ellos Piensan Que lo están Planeando hacer Y eso es lo que les duele Esto tengo que bajarlo Baja, baja Esta viene que acomodarlo Tengo que tener cuidado Con esta Si corres Es interesante Escucha también ¿Y qué otro juego de play Uno has pasado Que Ha sufrido Ay, me vio Ah, para sacar Crash 3 Con todos Los Las gemas Y La llave Un relojito Crash Si Ah, no Yo nunca Pasarlo con tiempo No Pero mi amigo Si sabe Que El de Donkey Kong El de Donkey Kong Ese Sia Típico que salió La actualización Del antivirus Abajo Y pum Se mordió La lengua Acá Vamos por acá Vamos con cuidadito Creo que quiere entrar Minda A la llamada Entrele Todos pueden Entrarle A la llamada Ahí entra Bien Ah, ya Espérate Primero déjame ir un toque Al Niova Y vamos a agregarle A ella la llamadita ¿Ya? También quiero ir A ver Ahí está Ahí está Ahí está A ver Voy a ir un toque al Niova Que también me gana La gana Es ir al Niova ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Te dije que todos Fueron al baño Ni pedo Me quedaré aquí Cuidando Ok Ok No Carajo Qué Típico Se van y me dejan aquí sola ¿Que se fue el Ibus? Sí Creo que también iba al baño O algo así No Me ganó Tenía que ir al baño Tenía que orinar Bueno Bueno Ahí está Soy humano Los humanos también Este Los humanos también Me amo ¿No? Ay Me mato la balita No Lo malo fue que me dejaron aquí sola Y no me abría el chat En su celular Y así Madre Si ahora quedo La gana Pero bueno Ya Madrugada A ver Ahora sí Muchachones Y muchachonas Papiola El Crash Bandico De Brata Que sufrí bastante Para pasarlo Más tranca Hoy día pasó el 3 ¿No? Hoy día pasamos el 3 Acostado durmiendo No llegué Llegué al final Cuando ya ibas a empezar El Shift Rider Típico Te llamo El Shift Rider Ahí Ahí Las ovejitas Las abejas Corre Tengo que ir corriendo Creo ¿No? Sí Creo que sí Ah El Típico Tengo que volver a disparar La ¿Cómo se llama? La bala Me frego Mi esposo es el que vio El 11 Crash ¿Lo vio? 1, 2, 3 Ajá La bruta de Brata Mírate Te está muriendo Cada rato Típico ¿Te pones pro en juego O no le gusta jugar mucho? Pues sí Más o menos Pero es que como trabaja Todo el día Pues casi no tiene tiempo Pero Ah ahorita Cuando tenía su Ah no Sí Antes sí Tenía un PSP Y se pasó Todos los God of War Y así Qué vicioso Y me gustan Los de carrera Tenía varios juegos Ahí está El PSP es chévere Sí Aparte puede simular Super Nintendo Nintendo 64 Todo puede simular Game Boy Advance Game Boy Color El Game Boy Color bacán A ver A tu amigo Dile luego Que pruebe El Donkey Kong De Game Boy Color Ese Donkey Kong Es una caga Esa es otra Que me costó Un chingo Pasar Yo creo que acá Es más de una oveja No no Es la oveja Y tú Pero O creo que son dos A ver Víjate No recuerdo A ver si no recuerdo Yo creo que son dos ovejas Paso macho Y cómo lo voy a lanzar No oye A ver Ya está abierto Creo Mira Ala mira está el rojo ese Creo que se queda presionado Ya una vez A ver Vamos a ver A ver Que dice acá Si quieres alcanzar la meta Con tu oveja Tienes que vencer al enemigo final Resolviendo el enigma De la otra señal Ahí es Loan Donde me quedé toda mi puta infancia Y nunca lo pude Algo que Espérate Espérate Primero déjame Yo quiero que primero Sufras media hora Y de ahí te ayudo A ver si la haces No es que si Es que ese nivel es chévere Es que es para disfrutar Romperte la cabeza Algo que es gordo Y rojo Se marea fácilmente Y se asusta de la luz Algo que es gordo Y rojo Se marea fácilmente Y se asusta con la luz Se marea fácilmente A ver Ok compadre No vamos a me echar Paro sin paro tuyo No más Ah ya sé Cómo hacerlo ya Creo Creo Media hora después Ahí sigue el hogar Acompecí a mi amigo Ay ese cómo hacerlo Lo único que te va a conseguir Lo primero Ten la oveja cerquita Y me pateó Ven ovejita Ayúdame Avejita Un poco cerca No tan cerca Porque la va a botar Un poquito cerca Es lo único que te va a decir Ya después ya Resuelve el enigma Uff mi guapo tier ¿Sabes de que tiene su curita Que le dice el toro? El toro la cagada Tiene su curita Cuando le vive en esta guerra A ver Qué horror No Esta vainacita tranca Y nada más Se ríe Que se sabe O sea el truco Y está bien No pero es que lo sé Pero pucha Tú crees que no me costó De ahí De ahí déjalo De ahí déjalo No pérdame No me convienen malas vistas Quédate ahí Yo ya gané Ok Vamos por acá Ay la puta Esperen A ver Es que él No viene por acá Ya Cuando salta Te empuja A ver Recuerda el cartel En el cartel Está la solución La solución ¿Qué hice? Uy que no Me estás asustando Están penando Creo ¿Sí escucharon a Mercedes? No ¿En serio? Sí Yo sí escuché Anda Estábamos cerrando La silla ¿Esa era tu gatito? Ay güey Este No Es que él anda afuera Y cuando llega Nada más viene Y rasca la puerta Y se mete Pero él no mueve La silla Pero Algo que es gordo Y rojo Se marea fácilmente Y se asusta la luz ¿Pues que no es Ese monstruito Que te salió? Yo pienso Que lo tengo que hacer marear A ver Ven para acá Ufff Uy que se me caigo Bueno pues Ustedes lo pidieran Váyanse a joder A otro lado Carajo ¿Y a ti que no te gusta dar beta? Sí